La intromisión del órgano ejecutivo en el órgano judicial está comprobada en Bolivia y cada día, paso a paso, las distintas autoridades van haciendo méritos para comprobar que no tenemos un órgano judicial independiente. Hace pocos días, el viceministro de Justicia hizo declaraciones que tenemos que recalcar porque definitivamente muestran esta subordinación y este sometimiento y en realidad es una confesión de culpas. Estas declaraciones son confesiones de culpas del gobierno con respecto a la forma en que pretenden tratar a los presos políticos en Bolivia. Durante el año de gestión de Luis Arce Catacora tenemos casi 200 presos políticos, entre ellos la exmandataria Yanine Áñez, Marco Pumari, candidato a la vicepresidencia, exministros, funcionarios, militares, policías, activistas. Estos dos centenares, casi dos centenares de presos políticos, todos han sido detenidos bajo las mismas condiciones, sin que exista una causal que sustente la detención con situaciones vagas de una figura jurídica que está cuestionada por diferentes organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que es la de sedición y terrorismo y que es una figura vaga que en Bolivia pretende usarse para que en esa situación se puedan tomar presas a muchas personas. son detenidos con detención preventiva, esperando buscar, adecuar, como ha dicho ahora el viceministro de Justicia, hacer una readecuación del código penal para poder tener la figura jurídica con la cual continuar este juzgamiento. Lo cierto es que se han sentado dos casos contra la exmandataria, por ejemplo, terrorismo, el caso de terrorismo de golpe de Estado 1 y el caso de golpe de Estado 2. Y en las dos figuras está sedición y terrorismo, que no tiene posibilidades por los cuestionamientos que se han hecho de que encajen dentro de los delitos que pretenden endilgarle. Ahora, las declaraciones del viceministro vienen a colación diciendo que se va a revisar el código penal y que en el nuevo código penal sí va a haber la posibilidad de juzgar a Yanine Áñez y otros bajo estas figuras que no son sustentables. Aquí podemos tener las pruebas evidentes y claras de que en realidad la justicia en Bolivia está haciéndose a la carta para lo que necesita el partido de gobierno, incluso pasando frente a la retroactividad, la imposibilidad de una retroactividad en la ley, porque la ley cuando se modifica es en lo sucesivo y nunca puede juzgarse hacia atrás. Pero como en Bolivia todo es posible debido a esta injerencia, a este sometimiento de la justicia, se pretende hacer una readecuación a este nivel. Lógicamente que esto no debe ser permitido y por eso queremos informar al pueblo boliviano las denuncias que estamos haciendo a nivel internacional con respecto a esta intromisión, a estas declaraciones, a esta notoria subordinación de la justicia, que en definitiva va en detrimento de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades de los ciudadanos. Creo que es una batalla que tenemos que librar, que debemos estar también todos conscientes de que en un país donde no hay justicia no existe la posibilidad de una democracia. Cuando no hay justicia independiente, no hay libertades, no hay democracia, no hay posibilidad de tener un avance. Estemos alertas y tenemos que buscar los caminos para hacer un cambio en la justicia boliviana, pero no el cambio que quiere el Ejecutivo, que es simplemente una búsqueda de continuidad y de tomar mayor poder para poder ejercer este tipo de acciones que son inlegítimas y de sometimiento.